Luciano, muchas gracias. Un empate que, bueno, no se lo esperaban tampoco porque faltaba muy poquito y perdían por dos goles. Sí, la verdad que, bueno, es un partido muy duro. La NU, como siempre, es un buen rival, así que, bueno, no esperábamos este resultado, esperábamos otro, pero, bueno, se nos dio así y gracias a Dios tuvimos un empatado el último minuto, ¿no? ¿Cómo lo ves a, bueno, este nuevo formato donde, por ahí, incluso hasta el último equipo le ha ganado el primero y la verdad que todo está bastante parejo y no hay nada asegurado para, bueno, justamente buscando la semifinal? Bueno, la verdad que igual de estos dos todos nos llevamos la sorpresa porque la verdad que estábamos todos ahí arriba peleando y, bueno, los últimos siempre dan más peleas, ¿no? Así que dieron la sorpresa y, bueno, nosotros pudimos remontar dos partidos que veníamos mal y remontamos y, bueno, gracias a Dios estamos ahí arriba de nuevo peleando y dando peleas. Perfecto. ¿Cómo lo ves al equipo para, bueno, para este cierre? ¿O este no hay que relajarse? No, el equipo está muy bien, estamos entrenando bien. Nos faltan algunos detalles, además, que por ahí nos cuestan y tenemos que sacarlo del medio y, bueno, vamos a entrenarlo eso en la semana. Vamos a ver qué dice el técnico con los errores que estamos cometiendo para que no nos pase. Estas son distancias definitivas que si te equivocás tenés que sacar el medio y, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien para ayudarnos a lo mejor, ¿no? Gracias, Luciano. Gracias, Luciano.